Zapucay Musical Piajú es un sello nacional. 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 La se ha permitido en el mismo universo y con el sufrir La se ha permitido en el mismo universo La se ha permitido en el mismo universo y con el sufrir La se ha permitido en el mismo universo y con el sufrir La se ha permitido en el mismo universo y con el sufrir La se ha permitido en el mismo universo y con el sufrir La se ha permitido en el mismo universo y con el sufrir La se ha permitido en el mismo universo La se ha permitido en el mismo universo y con el sufrir La se ha permitido en el mismo universo y con el sufrir La se ha permitido en el mismo universo y con el sufrir Música 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 Orgullo de San Joaquín y de todos los paraguayos Música 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 A mí no me olvido, pese a ser ella, es una gesa, a tu abandonado, triste y olvidado, de la incorporada momo y yo, pues tal. Música No me gusta ir ahora, se trabajó con apetente en allá y allá, músico mi interés, profesión de bella, eres igual. Música No me gusta ir ahora, se trabajó con apetente en allá y allá, músico mi interés, profesión de bella, eres igual. Música No me gusta ir ahora, se trabajó con apetente en allá, músico mi interés, profesión de bella, eres igual. No me gusta ir ahora, se trabajó con apetente en allá, músico mi interés, profesión de bella, eres igual. Música 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 ¡Gracias! 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 Propiedad privada ni monaca es en la haigú Hay familia y sema en Uruguay, sema en Uruguay, sema en Uruguay Supe en la haigú, amoyero, viaje y puna en Paisa Vamos y coimos hasta en Chárate, tu huere con cara ¡Gracias! 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 Hoy me enamoré y cogewé, ahí postaré ni atender Ojo mío apura que Y me vengo a la juventud Causao pene por el radio mirante vale Nerenda peto guaje Ay, coba añe guazú Para este más año mí Era arobo aico Ay, coba añe guazú Escribí minte en agua Consuelo se le guaná Eta y te mace ajo Ay, coba añe guazú 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 Música Tuvo te ajeno mi, te deje añe enamoran Ay, que tu y me arremedia, se disculpa tamante No cae, juete, ningose, pae, moi, que sacame Ay, cua, pone, te ja, pende, yara, ere, coja Música Ese quebranto tocuera, la hipotaico le dudan Eres con la confianza Maba pico y cuata, yayo, y juro, ñe, mi, mi Música Música A correpama, pego, tuturé, daño, haití, ni cogen di Música Música Se ve, guana, no, ba, elete Ambo yo, pata, un cuarto caña Ay, co, perdido, ah, we, ni, que Música Naimo, ay, se prende a mi, posere, quere, yapo Música 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 Ajezare, huel, aite, laipu, aku, andie, co, anga Se, ca, tu, añe, a, ata, y con mi, se lleve Añandu, se, recove, omocangu, mala tristeza La semba, se, pico, mi, princesa, li, ña, ye, te, pico, se, mi, ve Gozaba donde le lluvia, domingo no jarota A mí que en algo que un mío, pues tenemos a estar Era pa' y me retopase, güeyes, ricos, huevas Así apente ahí me va, andaré gente a comenzar Un min de bote, mi miña y moaco y cangua Banda mi cuera, oh, ah, hipote hoy pude ser Hace un pete, ay, me, añe sube, lleno, me, ve Pues la de jara, cué, pe, ne, de gente a lleno, me Ay, yo sé cuándo le lluvia y me baño en el bebé Hace un pete, ay, me, añe sube, lleno, me, añe sube Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Hace un pete, mi miña y moaco y cangua Música 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 Junio, Julio, Agosto Música 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 Yo te adoro vida mía no te olvides Música 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 Que regreses a mi lado, te lo pido Y ahí me aguanta, Oliver, a tu año nivel Que regreses a mi lado, te lo pido 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 ¡Gracias! 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 Me despedí y los amigos fueran, por ser esa ruida de catrua y más se guía a escribir. A siempre abeí tu paja y su pese ayer ureta, paraguayo fuera, buenos aires, guavento, jovas a mí.